¿Conoces el voto accesible? El voto accesible contempla medidas de la Junta Central Electoral para garantizar el voto de personas con discapacidad y adultas mayores, las plantillas auxiliares para personas con discapacidad visual y un facilitador o facilitadora inclusiva que, entre otras funciones, apoya a las personas con discapacidad auditiva a través de nuestro centro de relevo de lengua de señas. Vota por ti y la democracia.